El día martes cuando se ingresa, se nota el faltante de la caja donde se tiene el dinero del fondo fijo, normalmente la caja chica, y bueno, el día martes se radicó la denuncia y en el día de hoy me han vuelto a citar como para tomar algunos otros datos, precisando algunos detalles y todo lo demás para que seguir ellos con su investigación y tratar de ver si se puede esclarecer este hecho, ¿verdad? Cuando ustedes ingresaron notaron desorden o algo violentado, me dicen que es una caja, es una especie de caja fuerte la que robaron o no? No, no, si es una cajita metálica de esa que normalmente en cualquier comercio saben tener para el uso del dinero, ¿no es cierto? Exactamente, el día martes cuando se ingresa, no, normalmente la oficina estaba sin ningún desorden, ni hubo, porque se ingresó a las 6 de la mañana, los chicos de la oficina, como a las 7, 7 algo, van a buscar la caja para realizar un pago, porque está dentro de un armario, con llave el armario, van, lo abren y la caja no estaba. Entonces ahí entraron a ver algunos detalles para ver si faltaba, qué es lo que podría haber pasado, si había quedado en otro lado, pero bueno, Adriana, quien es la que lleva el control de eso, estaba segura que lo había dejado ahí adentro el día viernes a las 13 horas cuando se retiró y bueno, y no estaba y no estaba por ningún lado, así que, pero alguien con muchos detalles, porque no hubo desorden ni de llevar siquiera algún CD que está la computadora al lado de donde es el armario de la caja, los cartuchos de tinta, que quien puede haber hecho podría haber sacado algo más como para, pero no, únicamente eso. ¿Hay serenos durante el fin de semana, durante el horario nocturno, así? No, no, sí, sereno está a las 24 horas, ¿no es cierto?, que es la parte que da al frente, al ingreso, en las oficinas tienen puertas traseras, ventanas traseras, que dan sobre el otro costado, si bien una de las ventanas estaba como abierta, como destrabada, pero no fue forzada, esa es la duda que a nosotros nos queda, que si alguien entró la abrió de adentro como para dejarla abierta, pero no que hayan forzado para entrar. Entonces, bueno, la policía está trabajando, ellos ya han hecho algunas averiguaciones, han citado a alguien, están trabajando, así que, bueno, esperemos que ellos trabajen en su accionar y veremos qué resulta de esto. ¿Qué monto se llevaron de dinero? Y aproximadamente 2.400 pesos, porque había lo que es de fondo fijo de Cajama, una recaudación del día viernes del colectivo urbano de 806 pesos, 807, así que cerca de los 2.400 pesos.